Todo empieza con una idea o un sueño, y un montón de miedos también. Es muy difícil vivir del arte. La fotografía es un trabajo muy inestable. Los vídeos están muy poco valorados. Creo que todos somos conscientes de lo difícil que es este mundo, porque sé que estaré luchando por algo que muchas otras personas intentan conseguir. Desde luego, esa nunca es la razón de tirar la toalla, porque conseguir vivir de mi pasión nunca ha sido una opción. Si lo haces porque te gusta, lo haces con ganas. Si lo haces con ganas, gusta. Y cuando eso pasa, te empiezas a plantear vivir de ello. Los comienzos nunca son fáciles. Mucha formación, invertir en material y todo para que venga una persona y te hunda con una crítica destructiva. Se acaba superando, créeme, y a veces incluso te ayuda a espabilar. A medida que pasa el tiempo, tu mayor rival empiezas a ser tú mismo, intentando superarte, y luchando para que algún día tus sueños se hagan realidad. Hola, que hay aquí Yulan Urchegui, fotógrafo y filmmaker, como digo siempre, y en el vídeo de hoy voy a daros los mejores consejos para que aprendáis a vivir del mundo audiovisual, tanto si sois principiantes como algo más profesionales. No os penséis que después de ver este vídeo vais a conseguir en dos días conseguir vivir del mundo audiovisual, porque las cosas no funcionan así, pero seguro que después de ver este vídeo vas a conseguir disfrutar más del proceso, conseguir más dinero con tus trabajos, y mejorar. Si te parecen interesantes estas tres claves, por favor, quédate hasta el final, pero antes, vamos con la intro. Os voy a contar cómo empecé yo en el mundo de la fotografía y el vídeo desde el principio. Con apenas ocho años, mi padre me llevaba con él a los rallies fotográficos en los que participaba. Un rally fotográfico, para los que no lo sepan, es un concurso en el que tienes que sacar fotos a varios temas en un tiempo limitado, normalmente en una mañana. Mi padre, con ocho años, me inscribía en esos concursos, me colgaba una reflex al cuello y me dejaba sacando fotos por ahí. A ver, no lo penséis mal, no me abandonaba, obviamente. Joder, sería preocupante. Pero me daba total libertad para que sacase fotos a lo que quería. Supongo, y esto no lo sé con certeza, que me daría la cámara en una configuración semiautomática. Porque si no, os podéis imaginar cómo saldrían las fotos. Hubiese sido eso un show. A raíz de ahí, desde muy joven, ya me empezaba a interesar la fotografía. Obviamente, con ocho años, yo ni siquiera me planteaba si querría vivir de ello en un futuro. Pero cuando empezaron a rondar un poquito más tarde ese tipo de preguntas por mi cabeza, creo que descubrir una afición tan bonita como la de la fotografía fue clave para decidir dedicarme a ello. Fue un poquito más tarde cuando empecé a interesarme por el vídeo. Yo creo que gracias a internet y sobre todo a YouTube, tenía acceso a un montón de vídeos. Entre ellos, algunos muy profesionales. Cuando empezaba en un deporte, me encantaba ver vídeos de ese deporte. Para los que no lo sepáis, he practicado roller, skate, scoot, bici. Dentro de la bici he practicado dirt, descenso. Y todo ello me llevaba a buscar vídeos de ese deporte para ver cómo lo hacían los profesionales. Entre esos vídeos, obviamente, encontraba algunos que eran brutales. Me fascinaba ver ese tipo de vídeos. Y eso también me llevó a querer conseguir ese tipo de resultados. Obviamente, pues, hacía falta material, conocimiento, más conocimiento, y no iba a conseguirlo. Pero esto me llevó a utilizar la reflex para vídeo también. Mi primera reflex era una Canon 600D. Es una cámara bastante básica, de hecho se ha quedado bastante anticuada. Creo que la equivalente ahora viene siendo la Canon 800D o... Bueno, la verdad es que no sé por qué modelos van ahora mismo, porque la gama para principiantes o semiprofesionales directamente no la investigo. La cuestión es que después de tener esta reflex y aprender a utilizarla, cosa muy importante, por favor. O sea, compraros una cámara, pero aprender a utilizarla porque de nada sirve utilizarla en automático. Por favor. Un poquito de cabeza. Que, por cierto, si estás en la fase en la que quieres aprender a utilizar una cámara en modo manual, escríbemelo en los comentarios para que lo sepa yo y haga un vídeo en el futuro explicándoslo. Lo que decía, después de tener una cámara y aprender a usarlo, fue cuando empecé a invertir un poco en objetivos. Los primeros objetivos que me compré fueron un 50mm 1.8, el cual te daba más luminosidad, menos profundidad de campo, algo que queda muy bien en algunas situaciones. Y tiene un precio barato. Después de eso me compré un gran angular, un 10-18, que es con el que me estoy grabando ahora mismo. Y después de eso ya empecé a invertir en material de iluminación, en algunos micrófonos y demás. Esto que os estoy diciendo empieza más o menos con 16 años. A esa edad yo ya disfrutaba mogollón del mundo audiovisual y sabía que más o menos iba a tirar por ese mundillo. Fue después de bachiller cuando ya lo decidí del todo y me metí a una carrera de comunicación audiovisual. Y es ahora, después de terminar la carrera, cuando me encuentro en una situación bastante estable. Quien dice estable dice un trabajo con un contrato de 6 meses. Ojo, porque para muchos puede parecer una broma, un contrato de 6 meses, pero para el mundo audiovisual es un trabajo de mucha estabilidad. ¿Y cómo has conseguido llegar a donde has llegado? Pues bueno, para eso he preparado los 10 super consejos para aprender a vivir del mundo audiovisual. Estos super 10 consejos espero que os hagan vivir del mundo audiovisual. Y no malvivir, porque de eso ya sé un poquito. Y seguro que tú también. Por cierto, si has llegado hasta aquí y te está gustando el vídeo, suscríbete y dale like porque apoyas un montón. La verdad es que estos vídeos los hago porque sí, porque es un proyecto que me apetecía hacer mogollón, porque me gusta ayudar a las personas. Y porque creo que es esencial hablar de estas cuestiones. Consejo número 1. Ama lo que haces. Si te quieres meter al mundillo para viajar gratis o para que las marcas te paguen o para que te lleguen un montón de colaboraciones o para, no sé, para ir a conciertos a primera fila y demás, déjalo porque, bueno, eso lo queremos todo el mundo. De verdad os lo digo, tenéis que amar lo que hacéis, porque si no vais a sufrir mogollón durante el proceso. Cosa que, bueno, también te puede llevar a la misma meta, pero no va a ser lo mismo. Consejo número 2. Sé paciente. La verdad es que parece obvio, pero es muy, 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 muy clave. Suele ser muy difícil llegar a dar unos resultados que en un principio tienes en mente y puede llegar a ser muy frustrante darte cuenta de ello. Por eso es clave tener paciencia. No te agobies si los primeros trabajos no llegan a dar el resultado que tú esperabas. No te agobies si un cliente te machaca. No te agobies si quieres llegar a lo más alto y entregar unos trabajos súper profesionales si estás empezando en ello. La verdad, no vale la pena recordar lo que he dicho antes. Disfrutar del proceso es súper importante. Tercer consejo. Invierte. Y aquí hay dos ramas. Uno, y creo que es la más importante, no es la que tú piensas, es invertir en tiempo. El mundo audiovisual es súper extenso. Súper extenso. Mucho más de lo que piensas en un principio. Aquí te va a pasar una cosa súper extraña. Y es que cuanto más sabes, más te vas a dar cuenta que no tienes ni idea. Y todo tiene que partir de una base. Cuando llegas a esa base es cuando te das cuenta que hay un montón de ramas que no puedes abarcar. Y tienes que focalizarte en una. O no. O puedes pasarte toda tu vida formándote en todas esas ramas. Pero normalmente no es algo que aconsejan. Ya que lo ideal es que te especialices en una cosa. Cosa que no me ha partido entre mis consejos, pero es un consejo que me han solido dar muy a menudo. Invierte en material. Creo que a esta cuestión le damos demasiada importancia cuando empezamos. Cuando en realidad no es lo más importante. Aprende cómo funciona tu cámara. A sacarle todo el rendimiento a la luz natural. Apréndete a fondo los funcionamientos de los programas. Y aprende a transmitir con lo que haces. Que este tipo de cosas son los que te van a llevar a mejorar. Y una vez te veas limitado con el equipo que tienes, planteate si de verdad te merece la pena cambiar o no. En el caso en el que consideres que necesitas cambiar de equipo, piensa bien en lo que necesitas. Hay un montón de cámaras en el mercado. Un montón de objetivos. Un montón de equipos de iluminación. Un montón de sonido. Y muchos de estos equipos están especializados para un tipo de trabajo. Consejo número 4. Muestra tu trabajo. Es súper importante, no sabéis hasta qué nivel, mostrar el trabajo que haces. Mostrar la calidad a la que puedes llegar. Mostrar a tu público, sea cual sea tu público, igual es pequeñito o igual es enorme, las capacidades que tienes. Nadie en la vida te va a contratar si no sabe que trabajas de ello. Ups. Veo muchas personas a las que le encanta la fotografía o grabar vídeos que no muestran eso en las redes. Hoy en día la mayoría de redes sociales se usan como porfolio porque es lo primero que ve la gente de ti. Por eso yo llevo un tiempo cuidando mis redes. Instagram es una herramienta buenísima para subir fotografías y compartir vídeos. Y os voy a ser sincero. Llevo mucho tiempo cuidándolo pero no he conseguido en la vida conseguir un feed bonito. No. Las publicaciones que subo puede que sean bonitas, para mucha gente lo son, yo lo subo porque a mí también me gustan. Pero no consigo nunca que tenga coherencia. Es una locura, por favor. Si alguien sabe cómo conseguir un feed coherente con una estética así bastante similar en todas las publicaciones, por favor decírmelo o mandarme un tutorial o algo ya. Ya, porque yo no lo consigo. Pero bueno, he de decir que he conseguido un montonazo de curros gracias a Instagram. He conseguido grabar un montón de videoclips gracias a que muchos de mis seguidores se dedican al mundo de la música y querían que yo les hiciese un videoclip porque les gustaban mis fotos. Una vez tenía mis primeros videoclips la gente me seguía pidiendo porque le gustaba lo que hacía. Pero claro, para eso tienes que mostrar lo que haces. Si únicamente lo haces por amor al arte y no lo quieres enseñar, está muy bien. Pero no vas a conseguir la cantidad de trabajos que van a acabar llevándote a poder vivir de ello. Consejo número 5. Sé crítico con lo que haces. Esto no quiere decir que te tengas que machacar a saco si tus resultados al principio no llegan a lo que te gustaría. Yo me he dado cuenta que a veces hacemos las cosas porque sí. A veces editamos una foto de una manera porque nos gusta así. A veces montamos un plano después de otro porque sí, porque nos gusta. Pero a veces no le sacamos el sentido a lo que estamos haciendo. A eso me refiero con ser crítico, a cuestionar si lo que hacemos tiene un porqué, si quiere transmitir algo, si aparte de lo que nos pueda parecer a nosotros puede gustar a más gente y todo esto. Consejo número 6. Aprende de los errores. Un consejo súper importante. Y os lo dice el Menda, que ha cometido más errores que cualquiera de vosotros seguro. La verdad es que ser la única persona que va a trabajar en un producto desde principio a fin es una movida. Mira, lo es, lo es. Yo he estado a esto, a esto, de darme al menos cinco tiros en la cabeza. ¿Qué digo cinco? Me hubiese metido una escopeta por el culo en varias etapas de mi vida. En este mundillo, como en todos los demás, el error principal es no saber comunicar las cosas como deberías. El no saber decir que no a un trabajo cuando en realidad estás agobiadísimo y no te da la vida para hacerlos. Ese tipo de cuestiones son los errores que todo el mundo conocemos y todo el mundo vamos a llegar a vivir. Pero yo ya te los estoy adelantando, así que de nada, por adivinarte el futuro. ¡Ajá! Esto me recuerda al séptimo consejo. Valora tu trabajo. Es uno de los errores más frecuentes que hacemos también. Una de las cosas más difíciles en el mundo audiovisual es ponerle un precio a tu trabajo. Lo es para una persona que está empezando y para un profesional también. Ya que siempre vivimos con el miedo de que si inflas mucho el precio van a coger a otra persona que lo haga más barato. ¿Y qué precio le pongo a mi trabajo? Os preguntaréis. Pues mira, no tengo ni idea. Hay que tener en cuenta muchos factores, entre ellos el material que utilizas, el conocimiento que tienes, el caché. Cuando digo caché me refiero a la calidad que puedes llegar a ofrecer y con las personas que has podido trabajar y demás. Hay que tener en cuenta también si la persona te pide un solo vídeo o te va a pedir 10 durante X etapa. Hay que tener en cuenta también la dificultad de ese proyecto, de lo largo que va a ser, del tiempo que te va a llevar. Y un montón de cosas que ahora mismo no tienen fórmula. Dentro de este proceso es súper típico tener que deshacerte a algunos clientes que igual no se pueden permitir tu presupuesto. Esto en concreto es muy difícil porque, joder, si una persona te está pidiendo vídeos cada 2x3 y el único inconveniente es que no tiene suficiente dinero para pagarte lo que le pides, pues bueno, empiezas haciéndolo con el presupuesto que te da él y los dos tan contentos. Pero llega un momento en el que te das cuenta que no vale la pena hacer X trabajos por ese presupuesto. Y pues toca dar el paso. ¡Continuemos! Consejo número 8. Muestra buena actitud. Uno de los consejos más importantes, no solo en el mundillo audiovisual, sino en la vida. Tienes que mostrar a las personas lo a gusto que haces tu trabajo, lo profesional que eres cuando los haces. Yo personalmente pienso, y esto puede sonar muy místico, que las personas estamos rodeados de energía. Y esta energía es muy contagiosa. Si estoy en un rodaje quejándome todo el rato porque la comida estaba mala, porque el jefe toca pelotas y demás, lo único que voy a hacer es contagiar esta energía a las otras personas y recibir una respuesta parecida. Es que no te callas, es que eres un pesado, es que estás rodeado de energía negativa. Pues sí, joder, se nota. Esa energía se nota. Y aunque tú no seas consciente de eso, te digo yo que eso funciona así. Eso funciona así. Y eso sí tiene fórmula, joder. En cambio, si estás en un rodaje, estás mostrando una actitud positiva, si haces preguntas porque tienes curiosidad, si te ven interesado, si respondes bien a algunos comentarios que quizás no sean del todo respetuosos, hostia, vas a dar muy buena imagen de ti. Vas a demostrar a las personas que eres una buena persona. ¿Y esto qué tiene que ver con el mundo audiovisual? Pues todo. Todo, queridos amigos. Y no solo con el mundo audiovisual, es con todo. La cuestión es que si muestras buen rollo, la persona durante el trabajo va a estar a gusto contigo. Y es probable que esa persona, si también está a gusto con el trabajo que le has ofrecido, vuelva a querer trabajar contigo. Supongamos que eres una persona súper profesional, que el trabajo que entregas es brutal, pero durante la grabación, durante el proceso de postproducción y demás, el trato que tienes con el cliente es una mierda. Vas a conseguir que la persona esté incómoda durante todo el proceso y aunque el trabajo dé la talla, no te va a volver a llamar porque no va a querer trabajar contigo en la vida. ¿Es así? Consejo número 9. ¡Nueve! Haz contactos. Todos los que puedas. Este consejo va muy de la mano también del otro consejo, el de mostrar tus trabajos. Porque si tienes muchos contactos y muestras todos tus trabajos a esos muchos contactos, es probable que te lleguen muchos curros. Tiene sentido, ¿verdad? Pues eso. Y vamos con el último consejo, el número 10. Trabaja en equipo siempre que puedas. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto más profesional es tu trabajo, normalmente vas a necesitar de más cabezas pensantes, de más manos que ayuden, de más personas especializadas en algunos sectores, que te ayuda a que un trabajo sea perfecto en todos los sentidos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad, que hayáis aprendido algo nuevo, que os hayáis entretenido y que os hayáis reído un poquito. Y recordad que nos vemos la semana que viene, si puedo, con más ganas que nunca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!